Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir del Clóset. Hoy vamos a hacer 50 cosas sobre mí y voy a ver si mi esposa que tengo aquí a mi lado sabe todas o había información que no tenía en cuenta sobre quién soy y qué es en mi vida. Bueno, mi amor, ¿sí? ¿Estás preparada? Suscríbanse al canal, prendan la campanita, compartan los videos, cuéntenle a la gente que nuestro canal está... Pausa, vayan a dejarnos sus comentarios, todo lo que quieren contarnos, decirnos, proponernos. Nosotras leemos todo. ¿Arranco? Hice taekwondo cuando era chica. No, no sabía. ¿En serio? Llegué a cinturón verde puntito azul. Soy compradora de artículos de librería. ¿Eh? Sí. En serio, como una especie de trabajo. No, no. Uno de mis sueños es tener un refugio de animales. Sí. Amo a la gente mayor. Sí. Soy extremadamente vuelada. Sí. Soy acuario ascendente en acuario. Tengo una cicatriz en la espalda. Sí, Pepo te pegó con un gallo de metal. Me gané una beca en Berkeley. Sí. Me gané tres veces el premio a la mejor atleta en Berkeley. Sí. Tuve un récord provincial de salto en largo. ¡No! Cuando tenía 12 años, salté 4 metros 60. Es un montón. Es un montón. Tengo dos hermanos de diferentes mamás. ¿Tienes hermanos de otra madre? ¿Tienes hermanos de otra madre? ¿Me da lo mismo hablar inglés que español? Sí. ¿No me gusta manejar? Sí. ¿Vece a Paris Hilton? Sí. ¿Trabajé para Fátima Flores como stage manager? ¿Trabajé en producción de cine? Sí. ¿Soy amiga de Lucha y Mar? Sí. Uno de mis sueños es ir a los Juegos Olímpicos. Sí. ¡Ey! Vamos a hacer una donación para que Valentina pueda ir a los Juegos Olímpicos en breve. A Tokio. La amo Beyoncé. Sí. En la facultad me tenía de negro. Creo que algo vi. Hay una foto, ¿puede ser? Un montón de fotos. Sí. Es otra. Es otra mujer. Me confundo derecha a izquierda. Sí. Me gusta escribir. Sí. Viví seis años en California. Sí. Tengo un grupo de nueve amigas de toda la vida. Sí. Amo el maquillaje. Sí. Tienes un montón de maquillajes. Pinto. Sí. Tengo un pulso increíble. Puedo hacer líneas sin reglas. Es increíble. La verdad tiene una letra. Todo lo que es tipo en escribir es peste. Me dan pánico las turbulencias. No me lo digas. Trabajé de camarera cuatro años. Sí. Hago terapia desde los doce. Cucu, cucu. No puedo meditar. Es verdad. Lo intenté muchas veces. Amo la cumbia con toda mi alma. Fuerte. Muy fuerte. Empecé Joaquín a los cuatro años. Sí. Hay un video de ella con el palo más grande. Amo la fotografía. Sí. Me llevé contabilidad de primero a quinto año. Sí. Nunca tuve una pareja estable hasta Sofi. Sí. Tengo mi tía en Los Ángeles y soy igual a ella. Igual. Sí. Tengo la foto en el Instagram. Tengo debilidad por Mateo y por Vicente. Me tení el pelo de negro durante la secundaria también. No sabía. Sí. Terrible. Soy fanática del deporte. Malo, enferma, loca. Loca por el deporte. Estuve en varias novelas. Sí, en Argentina. Sí. Mi comida prefería hacer sushi. Sí. Desde los siete años que no quería comer carne y me obligaban. Cita a mi vegetariana de niña. Era modelo cuando era chiquita. De adolescente era extremadamente rebelde. Estoy aprendiendo a cocinar. Sí. Soy alta manicura. Alta manicura. Empecé a jugar al fútbol. Amo el rap y el trap. Hacete una frase ya. Amo el rap y el trap. Porque estoy aquí con mi esposa que no, no puedo. Todos tenemos un clóset del cual salí. Todos y todas tenemos un clóset del cual salí. No, bitch. Te cabió listo. Amo el rap. No. No. ¡Gracias!